Y como todos los años, el Centro Comercial Policentro de Guayaquil tiene preparada una amplia oferta previa a las fiestas. Nuestra reportea Andrea Camacho nos da más información en nuestro segmento Empresas y Servicios. Policentro dio inicio a la época navideña desde el 8 de noviembre con la encendida de su árbol, pero además varios locales arrancaron desde esa fecha con las ofertas por el mes de Black Friday. Van a encontrar descuentos variados, por eso te comentaba que hasta el 70% son los descuentos que vamos a dar. Son descuentos súper interesantes, pero no en todas hasta el 70%, ¿no? Van a haber tiendas con el 20, con el 30, con el 50, hasta llegar al 70% de descuento. Este año, como en ocasiones anteriores, Policentro presenta a sus clientes una interesante promoción navideña, en esta ocasión denominada Gánate uno de los cuatro politrineos. ¿Qué es lo que sorteamos? Sorteamos cuatro autos Mazda 2 del año 2020, cero kilómetros, realmente para premiar la fidelidad de nuestros clientes. Adicional, también tendremos órdenes instantáneas en el sistema. Cuando los clientes se acerquen a los puntos de canje, a canjear sus cupones, pueden recibir de forma automática órdenes de 100 polidólares para consumirlos en cualquier local del centro comercial. Es súper sencillo, por cada 25 dólares en facturas acumulables, el cliente recibe un cupón para participar en el sorteo. Además del sorteo navideño, el centro comercial realizará todos los fines de semana actividades lúdicas para los más pequeños de la casa. Todos los fines de semana de noviembre tenemos una actividad para los niños, que se denomina Esfera Navideña. Los niños pueden acceder a esta actividad con facturas de 15 dólares de cualquier local o isla del centro comercial y se pueden, ellos arman estas esferitas navideñas, estas de canjeve. De ahí por el mes de diciembre vamos a tener la visita de Papá Noel todos los fines de semana del mes de diciembre hasta Navidad. Eso es de 4 a 7 de la noche. También van a poder acercarse, tomar fotos con Papá Noel y se llevan estas fotos gratis a casa. El Black Weekend del Policentro será desde el 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Se espera recibir unas 35.000 visitas al día, por lo que realizarán un plan de contingencia para evitar irregularidades.